Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. ¿Qué? 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 ¡Toma! ¿Eh? ¡Toma! Y ahora ahí te va este... ¿Qué hubo? Oye, le vas a sacar el relleno, ¿no? Ya, 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 déjalo. No, no hay problema, porque esa panza es panza de agosto. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.